Es el caso Leo Messi. Tras que Hacienda no ve delito en los casos Piqué, Villa y Casillas, Messi está imputado por fraude fiscal y solo el año pasado pagó 53 millones de euros a Hacienda. Pero todavía hay más. Hoy el diario El País desvela el testimonio de uno de sus asesores. Un asesor de Messi admite el trasvase de fondos a paraísos fiscales. Guillermo Marín es el asesor que aparece junto a Messi que se encargó de gestionar y representar a Leo en los amistosos que disputó los veranos de 2012 y 2013. Buena parte del dinero recaudado, según la Guardia Civil, ha terminado en paraísos fiscales de Hong Kong y el Caribe. De esta última, de Curaçao, Marín es el apoderado. Dos partidos benéficos de Messi generaron hasta cinco transferencias bancarias de más de un millón de euros a la cuenta del asesor de Leo en el Caribe. Ahora las investigaciones tratan de aclarar si Messi es el dueño de las cuentas de Hong Kong y Curaçao. ¡Gracias!